En el otro lado es donde viví, con mi hijita que se llama Mexina Su hermana si me quiere, y ahorita tenemos un bebé Sus padres, sus hijos, se trataron matar, but they did not get too far Un poco después, tuve que regresar, con un chingo de dinero que vino a mascar Le doy a Dios tu rica para tomar y surfear, practicaba con la raza cause they know who we are Si no le dio cuenta, then I bet you never wear, you must be a muñeca If you're still standing still and we fall, uh, and the girl caress me down Uh, and that's the loving sound We go, uh, and the girl caress me down And that's the loving sound Me gusta mi reggae, me gusta punk rock, pero la cosa que me gusta más es panochita A nalga en el aire if you know who you are Pon la nalga en el aire y empieza a gritar No tengan miedo, I'm your happy Take your chones y los manden a mi Levanta, levanta Tienes que...